El gobierno canario se mostró ayer muy satisfecho por la decisión de Marruecos y su presidente Ángel Víctor Torres calificó de buena noticia para las islas que el Parlamento marroquí haya decidido posponer sin edíe la aprobación prevista para hoy lunes relacionada con dos leyes de delimitación de supuestas aguas marítimas marroquíes en el mar Mediterráneo y el Océano Atlántico. El Ejecutivo subrayó en un comunicado que en el segundo caso el que afecta a las islas se trataba de un diseño o delimitación que los gobiernos de Canarias y de España habían rechazado de forma tajante y contundente al entender que la delimitación propuesta por Marruecos incluía aguas en torno al archipiélago canario que son competencia de España al hallarse dentro de su zona económica exclusiva. Torres valoró ese cambio de planes y dijo que pese a que se haya anulado la sesión de aprobación este lunes en el Parlamento marroquí, tanto el gobierno de Canarias como el de España seguirán vigilantes para defender y evitar que el Reino de Marruecos siga adelante con sus intenciones de incluir como aguas de gestión a la UI un espacio marino que pertenece a España en sus aguas alrededor de Canarias. Torres también adelantó que ayer mantuvo una conversación telefónica con la ministra en funciones de asuntos exteriores Margarita Robles, en la que se abordó este asunto que es muy importante para Canarias y en la que quedó muy claro que tanto un Ejecutivo como otro mantendrán los niveles de control y de vigilancia en defensa de los intereses isleños y de España en aguas del archipiélago. El candidato por la lista del Partido Popular, Gabriel Mato, ocupará uno de los 27 puestos que dejarán los representantes del Reino Unido cuando este país haga efectiva su salida de la Unión Europea. Mato volverá al Parlamento Europeo, aunque en las elecciones europeas celebradas el pasado mes de mayo, no sacará el número de votos suficientes para revalidar su escaño. Es la cara amable del Brexit, al menos en lo que respecta al europarlamentario en Ciernes, que fue en la lista del Partido Popular y se quedó al filo de regresar a Bruselas. Con su incorporación, Canarias quedará representada con un total de dos diputados, el propio Mato y el socialista Juan Fernando López Aguilar, a quien las urnas le ha permitido tomar posesión hace seis meses. Por lo que respecta al próximo eurodiputado, Gabriel Mato, y expresidente del Parlamento de Canarias, lleva pisando las sedes de Bruselas y Estrasburgo desde hace ocho años. En la última legislatura fue vicepresidente de la Delegación para las Relaciones con los Países de la América Central, así como de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. Durante la sesión ordinaria del Pleno de Mogán, celebrada el pasado viernes 20 de diciembre, se ha dado luz verde al inicio del procedimiento de modificación menor del Plan Parcial de Ordenación de Loma II, a petición de la entidad promotora de la urbanización Cornisa del Suroeste, con el objeto de ampliar los usos de la parcela que se sitúa junto al barranco anexo a la avenida Mensei de Arguineguín, para la instalación de un establecimiento comercial, aparcamientos e incremento de la zona verde y deportiva. En el planteamiento vigente, esta explanada cuenta con una edificabilidad asignada de 3.427 metros cuadrados para los usos deportivo, caza, club, ocio y cultural, que se pretenden complementar con los de comercial y administrativo. Así, con la modificación propuesta, se reduciría la edificabilidad del lote, que pasaría a contar con 3.000 metros cuadrados, pero se incrementaría la zona verde en 248 y la deportiva cultural en 544, con el correspondiente beneficio de los vecinos de la zona. Además, para mejorar la accesibilidad, tanto al establecimiento comercial como a los aparcamientos y la zona deportiva, se contempla la creación de un nuevo de la rotonda conocida como cola de la ballena. Este asunto ha sido aprobado por el Grupo de Gobierno con la abstención del PSOE y en contra del Partido Popular. La Dirección General de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias ya ha iniciado el proceso para configurar una nueva lista de empleo de personas valoradoras, que estará operativa en los primeros meses del próximo año en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, según ha adelantado su responsable Miguel Montero, que recordó que su departamento no tiene listas para sustituciones desde que se creó la última hace 11 años. Desde el año 2008, Dependencia ha estado tirando de unas listas muy antiguas y a partir de la entrada del nuevo Gobierno se ha podido echar mano de las listas del Servicio Canario de Salud, gracias a la autorización de Función Pública, para cubrir las 15 bajas con las que se encontraron en agosto pasado, algunas de más de un año. De momento, Dependencia ya tiene publicado el temario para las pruebas de acceso a las listas de empleo, siendo un proceso selectivo que se abrirá a cuatro categorías, como son trabajo social, fisioterapia, enfermería y terapia ocupacional. Las nuevas listas de empleo además se han insularizado para fijar a los trabajadores al territorio, según indicó Montero, que también aludió a las dificultades con las que se han encontrado para cubrir bajas. Además, a lo largo de 2020, los cabildos tendrán trabajadores sociales o titulados medios con cargo al convenio de cartera de servicios de dependencia, para labores de teleasistencia y para llevar a cabo el conteo de usuarios de centros sociosanitarios. La decisión del Gobierno de Canarias de no seguir adelante con el proyecto de ampliación del muelle de Agaete, iniciado por el Ejecutivo Regional de Coalición Canaria, conllevará a indemnizar a la empresa a la que se solicitaron las obras, con un 2% aproximadamente del presupuesto de licitación de algo más de 44 millones de euros. Según el portavoz de la Administración Autonómica, Julio Pérez, tras el anuncio en octubre del consejero de Obras Públicas, Sebastián Frankis, de la paralización del proyecto, el pasado viernes, en Consejo de Gobierno, se ha suspendido la declaración de excepcional interés público de las obras de ampliación del puerto de Agaete, otorgada en 2006. Sin embargo, Pérez ha matizado que el proyecto no se paraliza del todo, porque el Gobierno entiende que el puerto de las Nieves necesita una mejora, para lo que ha anunciado que la consejería iniciará un nuevo expediente, si bien tiene claro que ese proyecto en concreto no va a poder hacerse. Según la Agencia Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea, el tráfico en noviembre de este año ha descendido un leve 1,9% en comparación con noviembre de 2018, por debajo de las previsiones, registrándose una media diaria de 26.796 vuelos. Esta disminución del tráfico en noviembre es fruto de la deteriorada situación económica mundial, las tensiones comerciales y los disturbios políticos, así como las secuelas de la quiebra de Thomas Cook, según Eurocontrol. En el caso de los aeropuertos españoles, Madrid-Barajas registró una media diaria de tráfico de 565 movimientos en noviembre, con un 2,7% más, mientras que en el Barcelona-El Prat se registraron un total de 416 movimientos, con un 5% más. Por otro lado, los descensos en nuestro país han estado encabezados por Gran Canaria, que con 178 movimientos aéreos de media al día, cayó un menos 6,1%. La sanción que impide desde el mes de agosto la celebración de espectáculos en el SICA, en la Alameda de Colón, ha quedado parcial y temporalmente suspendida por el área de urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas. El Centro Cultural de la Fundación de la Caja de Canarias no podrá eso sí programar todavía actuaciones de música en directo. Urbanismo notifica que otras actividades culturales que forman habitualmente parte de la programación del recinto se podrán poner en escena después de las modificaciones realizadas, como respuesta a la denuncia por ruidos puesta por dos vecinos. Sin embargo, la programación de conciertos y actividades como música en directo queda todavía en suspenso hasta que por la Policía Local se verifique si las medidas correctoras han sido eficaces. El pasado 9 de agosto, la directora general de Edificación y Actividades del Ayuntamiento de Las Palmas notificó que tras verificar el objeto de las denuncias se debían cancelar bajo amenaza de precinto las actividades previstas en el edificio. Tras ello, el SICA cometió las reformas exigidas para solventar la situación y a su vez contrató a una empresa externa que realizó un estudio acústico que validará los trabajos realizados en el centro. Ahora, el SICA queda a expensas de que la situación sea del todo verificada por la policía local y esto permita volver a la programación completa, que contenía varios espectáculos con música en directo que fueron cancelados de su agenda tras el cierre impuesto. Disfrutar de la Navidad New Yorkina es un sueño que no todo el que vive fuera de la Gran Manzana ve cumplido en algún momento de su vida. Parte de su espíritu llega los próximos días 27 y 28 de diciembre al Teatro Cuyas de la capital Gran Canaria, donde la prestigiosa formación New York Voices protagoniza dos conciertos junto a la Gran Canaria Big Bang que dirige Sebastián Hale. Este proyecto conjunto, titulado Christmas Time, arrancó hace seis meses cuando la formación Gran Canaria les pidió colaborar en estos conciertos navideños. New York Voices lleva 32 años sobre los escenarios y su cofundador, Damon Meaders, explica que la receta que ha seguido esta formación nacida en 1987 es que todos tienen un amor común por el sonido y la experiencia del grupo de jazz vocal y la experiencia de colaboración. La crítica en arte es el sonido específico de cada una de sus cuatro voces como solistas y el enfoque específico de sus arreglos. Las entradas están a la venta en los canales habituales, como son la taquilla del Teatro Cuyas y su página web. La Unión Deportiva Las Palmas cierra el año 2019 y la primera vuelta del campeonato empatando a un gol con el Rayo Vallecano. Las Palmas mereció más que el Rayo Vallecano por juego, oportunidades y ganas. Al final un punto que sirve para seguir en la pelea por el ascenso. La Unión Deportiva repitió el once que doblegó al Elche en la segunda parte, con Cernic como lateral derecho. Un pase de Benito, taconazo de Jonathan Viera y gol de Juanjo Narváez. A los seis minutos los amarillos ya ganaban 1-0 al Rayo Vallecano de Paco Gémez. El equipo madrileño empató el partido desde los 11 metros, penalti cometido por Kirian, donde su capitán en barba batió por alto a Álvaro Vallecano en el minuto 20. En otra magistral combinación de ataque de Pedrillo en Tambiera, el Rayo se salvó del segundo gol. Las Palmas bordaba el fútbol y quería irse al descanso por delante en el marcador. Sin embargo, el equipo de Vallecas aguantó la embestida final de los Canarios. En la segunda parte, el Rayo Vallecano se quedó con un jugador menos por la expulsión de Trejo por doble amarilla. Pepe Mel movió el banquillo y metió a Sergio Araujo, que reaparecía ante la afición del Gran Canaria tras su larga lesión. Las Palmas llevaba todo el peso del partido. El Rayo Vallecano con uno menos perdía tiempo en cada acción y se limitaba a que los Gran Canarios no generasen juego. El árbitro alargó el partido seis minutos, pero el marcador ya no se movió más. Las Palmas acaba el año 2019 con un empate y peleando por los puestos de playoff de ascenso. Samuel Carmona continúa imparable en su carrera profesional y este sábado sumó un nuevo triunfo, el tercero en otros tantos combates, en la pelea que tuvo lugar en la ciudad rusa de Krasnodar y que suponía su debut como integrante de la promotora Patriot Boxing. El boxeador Gran Canario se impuso a los puntos tras ocho asaltos al filipino Enrique Magdalín y finaliza lo grande el año 2019. Ahora, el Olímpico y pupilo de Carlos Formento se fija las metas más altas posibles para un 2020 que va a estrenar lleno de motivación. Canarias tendrá hoy lunes predominio de los hilos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos de nubes bajas en las islas occidentales, que se irán retirando durante la mañana según la previsión de la AMED. Las temperaturas seguirán sin cambios o en ligero ascenso, más marcado en las máximas de las islas orientales, mientras que el viento será del este a sudeste flojo a moderado, más intenso en medianías y zonas altas. Las aguas costeras esperan vientos del este o noreste de fuerza 3 a 4, marejadilla o marejada aumentando temporalmente a fuerte marejada en el noroeste y sureste, y mar de fondo del noroeste de 3 a 4 metros. ¡Gracias!